Hoy es el Día de Andalucía, aquí estamos en la plaza del Ayuntamiento de San Pedro de Alcántara... ...para ver ya en un momento esa de bandera y bueno, es un acto muy bonito... ...nosotros los andaluces lo vivimos con mucha devoción este día, ¿no? Bueno, pues Elena, buenos días y en primer lugar felicidades a todos los andaluces... ...especialmente a los vecinos de San Pedro y Marbella... ...porque es nuestro día, nuestro día grande, el Día de todos los Andaluces... ...que hay que recordar que celebramos el 42 aniversario... ...en que se aprobó el referéndum de Andalucía... ...que daba pie a que Andalucía pudiese seguir la vía de los nacionalismos históricos... ...como el caso de Cataluña, el País Vasco y Galicia... ...y fuésemos una autonomía de primera, por tanto, mucha felicidad a todos... ...hoy toca disfrutarlo, tenemos dos actos a nivel institucional... ...la izada de bandera aquí en San Pedro de Alcántara... ...y posteriormente celebraremos lo que será la entrega de las medallas de la ciudad... ...que es un acto solemne y que lógicamente, además va a ser retransmitido... ...y por tanto, invitar a todos los vecinos a poder verlos... ...y por otra parte, reiterarlo, reiterarlo... ...estamos día de celebración, pero también de preocupación... ...de preocupación y de necesidad de hacer un llamamiento... ...a la solidaridad de todos, de todos nuestros vecinos... ...de todo el pueblo español, con el pueblo ucraniano... ...que ahora mismo están sufriendo una auténtica catástrofe humanitaria... ...con más de medio millón de refugiados, con muchas bajas civiles... ...y que realmente desde aquí, él y Andalucía... ...pero yo creo que los andaluces se caracterizan por su corazón... ...por su solidaridad y sobre todo porque somos una tierra de acogida... ...y nos va a tocar también acoger al refugiado ucraniano... ...como no va a poder ser de otra manera. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hablamos también con el director de Cultura, José Antonio... ...buenos días, todo preparado ya para vivir este día intensamente... ...hemos estado con los carnavales... ...pero hoy, pues habéis reservado muchos temas para el Día de Andalucía... ...el 28 de febrero, el primer año ya hicimos... ...creo que un muy buen concierto... ...se llenó completamente el Paseo a las Palmeras... ...bueno, decidimos que siempre que pudiéramos... ...pues íbamos a intentar celebrar, conmemorar... ...este día tan especial para todos los andaluces... ...pues con algo que tanto nos gusta como es la música ¿no?... ...y hoy pues se ha previsto a la una un coro rociero... ...son y sal de San Pedro... ...después un tributo a Medina Zara del Grupo Soail... ...que es un grupo, es un dúo... ...en fin, natural de Marbella y el otro componente de Coín... ...y después teníamos como flamenco... ...teníamos a los hermanos Reyes... ...unos chiclaneros, bueno, muy conocidos... ...en fin, con premios flamencos... ...y para terminar con Juan de Lola y su noche andaluza... ...tenemos el tiempo que tenemos hoy... ...probablemente tengamos que andar reajustando los horarios... ...llevamos mirando la previsión pues todos estos días... ...no hemos querido anularlo ni aplazarlo... ...porque bueno, entendemos que es una fecha muy particular... ...muy especial y suponemos también que... ...que bueno, que aunque sea un día un poco de esa paciente... ...pues la gente va a responder... ...así que nada, vamos a ver cómo se desarrollan esos actos... ...pues ya digo, para conmemorar este que es nuestro día. ...unas palabras para lo que está pasando en Rusia, Ucrania... ...unas palabras solidarias... ...bueno, pues yo creo que lo que voy a decir es lo mismo... ...que te van a decir todos los que se van a poner en este micrófono... ...que sentimos una pena inmensa de que en pleno 2021... ...pues se produzcan estos hechos... ...una agresión, una invasión... ...a un pueblo pues que lo está sufriendo en sus carnes... ...que se está defendiendo bravamente... ...pero yo creo que esa no es la cuestión... ...la cuestión es que, en fin, yo creo que la guerra es un... ...es algo que tenemos que descartar completamente... ...en este mundo que vivimos... ...y nada, pues mi solidaridad con todos los ucranianos y con Ucrania... ...y ojalá esto se acabe lo antes posible. Muchas gracias por las palabras. Sí. Doña Ángeles Muñoz, careza de Marví... ...aquí en San Pedro, parece esa de bandera como es... ...todos los años, buenos días. Hola, muy buenos días... ...bueno, pues sí, un día hoy muy especial... ...no suele ser habitual que amanezca nublado... ...porque ya saben lo que tenemos... ...pero hace falta el agua... ...con lo cual, incluso este día y paso por agua... ...se agradecen unos momentos así... ...yo quiero aprovechar vuestra cámara y este momento... ...para felicitar a todos los andaluces... ...creo que tenemos y estamos en una comunidad... ...donde el orgullo de sentirnos andaluces está muy arriesgado... ...yo creo que además y en estos momentos... ...donde bueno, como sabemos... ...estamos pasando por unos momentos tan difíciles... ...primero por la pandemia... ...después por la situación que se está viviendo en Ucrania... ...más que nunca, desearles que pasen un estupendo día de Andalucía... ...que lo podamos compartir en familia... ...y simplemente decirles que muchas felicidades. Se han puesto a punto solidario ya en Marbella... ...para recoger alimentos y enseres para... Sobre todo enseres, es lo que nos han pedido... ...nos hemos puesto en contacto con las asociaciones ucranianas... ...y lo que sí nos han pedido es ese punto... ...donde se pueda canalizar esa solidaridad... ...que en Marbella además sabéis que siempre está tan presente... ...nos han pedido que fundamentalmente necesitan... ...prendas de abrigo, que necesitan también... ...todo lo que tiene que ver con cargadores... ...en fin, con la situación que están viviendo... ...tenemos una relación de útiles que nos han pedido... ...de manera mayoritaria... ...y efectivamente el Palacio de Congreso será el punto de encuentro... ...donde vamos a tener a diario una persona al frente... ...de canalizar esa solidaridad. Muchas gracias, feliz día Andalucía. Feliz día a todos. ¡Gracias! 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 Yo soy Jesús, yo soy Jesús, me gustan los coros de Dios y los coreros con la fe, no me robaste el dinero y la murilla la abrace, la murilla la abrace, la verdad de ti me ha despedido a los amigos y la juve de bonita, la juve de bonita, la juve de bonita. Yo soy así y tiene que comprender, tiene que comprender que mi cotubre son esas y no las quiero crecer. Yo soy Jesús, yo soy Jesús, me gustan los coreros con la fe, no las quiero crecer. Yo soy Jesús, me gustan los coreros con la fe, yo soy Jesús, me gustan los coreros con la fe, no las quiero crecer. Yo soy así y tiene que comprender que mi cotubre son esas y no las quiero crecer. Andalucía Por mi grande corrección Tierra de luz y de cohesión De gente noble y trabajadora Que se le ocurra cada día Esas ferias, esas planas Esas sierras, sus romerías Gente buena y hospitalaria Que te ofrece su alegría Que hacemos sentir como en casa A todos los que nos visitan Con nuestra gracia y simpatía Que la amistad de un andaluz Que durará todo un año Que sabemos disfrutar De nuestras sevillanas Rumbas y pasodobles ¡Ole! Eso es arte y sabiduría Es lo que nos hace grandes Porque así es Andalucía ¡Gracias! 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 La vida y la humanidad. La vida y la humanidad. La vida y la humanidad. 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 a vosotros, gracias. José Eduardo, también aquí en San Pedro, ¿no? Esta sala de bandera tan emotiva, tan bonita, buenos días. Pues sí, la verdad que contentos también, porque está lloviendo, y siempre hace falta, pero sobre todo celebrando el día de nuestra patria andaluza, de nuestra comunidad, y sintiéndonos profundamente andaluces, profundamente españoles, y muy orgullosos de poder celebrar un año más como concejal de este ayuntamiento, pues un día institucional y tan bonito como el que estamos viviendo. Desearle a todo el mundo que lo pase bien. Sí, ahora vamos a, precisamente, la entrega de las medallas de la ciudad, y yo creo que también, pues, es otro momento emblemático e histórico para nuestro municipio, el reconocer a ciudadanos e instituciones con esa distinción tan importante de nuestro municipio. Gracias a vosotros. Gracias, señor Andalucía.